muy buenas tardes mis queridas águilas muy buenas tardes mis queridos campeones mi nombre alis mantecón yo soy un vendedor de raza más conocido como el matador el rey el saber vende el buen vendedor tiene levante es posible hacerse vendedor un buen vendedor nace vendedor el 78% comienza con la indiscutible frase en que lo puede ayudar las mujeres están hartas de eso que le dicen querés bailar chiquita este suspiro si es el ruido que hace mi corazón al caer desecho y demolido por la dinamita de tu amor mi chasquibum preguntar para descubrir necesidades del cliente y para qué va a andar preguntando y usted qué hace un buen vendedor un vendedor con levante no pregunta interpreta en base a lo que dice yo ya sé hacia dónde tengo que ir qué necesidades tiene que andar preguntando con esa información usted argumenta argumento no argumento de yo improviso pero un vendedor con levante no está diciendo a ver qué le voy a decir no hay en el momento sé la magia yo le quiero decir si tiene algo preparado para el cierre porque es justamente la parte más importante de mí de mi conferencia pero justamente claro justamente así estoy este en la parte fundamental de mi investigación y en vez de la cual hago mi libro a un libro sí exactamente un libro que voy a empezar a presentar que tiene un título muy sutil y muy sutil cómo se llama seguidor como perro es útil en la vida real hay que pedirle al cliente que compre hay que invitarlo a tomar una decisión a mí me pasó lo a mí y junté toda mi fuerza y mi dulzura y le hice una pregunta de cierre y yo tengo en mi libro si un capítulo netamente motivacional muy bueno sabe cómo se llama el poema cómo se llama no me le afloje mi negro al final fue linda su charla podríamos armar algo juntos claro yo tengo la experiencia y usted tiene la teoría ya se me imagino la conferencia que podríamos dar juntos vender se vende por insistidor bueno ahí yo difiero digo vender se vende por lindo ya está como por lindos y por insistidores no